Música Cada día, ocho nuevas poblaciones se integran a la red telefónica. Estamos alegres porque ya llegó el teléfono, porque ahorita pues ya nosotros pues estamos contentos pues porque ya no vamos a fronteras, alguna emergencia, hablamos aquí. Música Si lo necesitamos, yo he estado con esa realidad y que se lo... Ponga el teléfono a hablar. Música